Aquí traigo un sentimiento de ni agobia y que me mata De acordarte de la ingrata que trató de abandonarme No quisiera ni acordarte de esa ingrata y cruel mujer Que siendo yo su vencia no me supo corresponder Yo le pregunté a la palma que si estaba en el correo A mandarle por correo cuatro suspiros del alma Pobrecita de la palma Con el sol se marchita Y así se marchita mi alma cuando tú le dices que no En el mar está una palma Con las ramas hasta el suelo Donde se van a llorar Los que no encuentran por el suelo Pobrecita de la palma Con el sol se marchita Y así se marchita mi alma cuando tú le dices que no